Bienvenidos a un nuevo tutorial. Como veis, para esta canción vamos a tener que utilizar y echar mano del capo o cejilla. Y la vamos a colocar en este caso en el traste número 3 de nuestra guitarra. Para aquellos que no tengáis capo o cejilla, ya sabéis, en la descripción del vídeo, el primer enlace, podéis conseguir la vuestra. Entonces, primer acorde que vamos a necesitar, la menor. Que es colocar el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, Fa mayor. Que es colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 1 de la guitarra, en las 6 cuerdas. Y añadimos el dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y el dedo 4 en la cuarta cuerda, tercer traste. Y toco las 6 cuerdas con la mano derecha. Y ya por último, Do mayor. Que es colocar el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el orden de los acordes? Es, La menor, Fa mayor, Do mayor. Y se va repitiendo, ¿vale? Voy a poner la letra de la canción y vamos a ver cómo se podría tocar con la guitarra. Comenzamos en La menor. Si tenéis ahí la guitarra, cogerla y la tocamos juntos. Empezamos en La menor. Hace La menor. Fa, Do mayor. La, Fa, Do. Fa, La menor. Fa y Do. Entonces, una cosa que podéis hacer es, de Do mayor a La menor, tocar el Si. Quinta cuerda, segundo traste. Y hacemos Do mayor. Si, La menor. ¿Vale? Y así todo el rato. Entonces vamos a seguir tocando. Comenzamos en La menor. Y Fa. La. Fa. Do. Do. ¿Vale? Y así. La mano derecha podéis hacer arpegio. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Con cada acorde. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Pulgar, Fa mayor, pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar y Do mayor. ¿Vale? Y así. Entonces ya tenéis toda la canción. Acordes, ritmo y demás. Si tenéis cualquier duda, escríbidmelo en los comentarios y yo os respondo rápidamente. ¿Vale? Y hacemos un vídeo de ritmos, notas, cualquier duda que tengáis. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Dadle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal que tenemos muchísimos más tutoriales. Y nada, espero que lo disfrutéis. Que toquéis mucho la guitarra y nos veamos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!